Música Miren todos los huevos que cocí Y que creen, no me dio chance de desayunar ahorita Son 2, 4, 6, 8, 10, 11 huevos hervidos Estoy aprendiendo a cocer huevos, o sea de muchos Para comer poco a poquito Y tenerlos en el refrigerador Me como 4 y luego 4 Y a veces mi viejo agarra uno que otro Por eso hago de más Entonces, no alcancé a desayunar Porque ya me voy a la clase Nada más me tomé un shake ahorita temprano Y ya no alcancé a hacer eso ¿Por qué? Porque los tenía que cocer Los tenía que pelar y todo eso Y no me alcanzó el tiempo Así que voy a las carreras a la clase Y no sé qué vamos a hacer, vamos Vengo llegando aquí a la clase Y no les había dicho Buenos días, buenos días, buenos días Hola chicos, cómo amanecieron el día de hoy Y no las saludé temprano Pero bueno Quiero mostrarles que estoy empezando a utilizar Esta cosa que traigo en los ojos No, en las cejas, más bien Es el de Brow Blue Es este, está súper chiquito Yo lo miraba en internet Y yo pensaba que estaba más grande De perdido de este tamaño El potecito este Y no chicos, está chiquitito Miren El tamaño de mi dedo Miren, ahí está Entonces es un Bueno, dice glue Que te pones en la ceja Tiene el cepillito súper chiquito Chequen, ahí lo pueden notar Ahí se alcanza a notar bien Te cepillas la ceja Y miren qué bonita me quedó Bueno, a mí me gusta cómo me quedó Me gusta cómo me queda Tengo que aprender a usarlo bien Para, para... Bueno, ahorita lo estoy usando sin maquillaje Pero tengo que usarlo con maquillaje Nunca lo he usado con maquillaje Pero pues bueno Ya me voy a bajar Llegué unos minutitos antes Y... Y sí Les digo Este es de la marca NYX Y pues... No sé No sé Vamos a seguirlo usando Ah, es que estoy utilizando Me he atrevido a utilizar esto en las cejas Porque... Antes que utilizaba algo de esto chicos No... Tenía muy poquita ceja en esta Pero he estado utilizando algo Para hacer crecer la ceja Y yo he visto cambios No es un tratamiento Para que te crezca la ceja Pero... Yo he notado Que sí me ha estado saliendo más ceja Yo se los voy a enseñar Cuando llegue a la casa Para que vean ustedes Si es que recuerdo Acabo de encontrar mis llaves del carro Acabo de encontrar las llaves del Jeep Aquí están En esta bolsa ¿Qué hacen en esta bolsa? No sé qué hacen en esta bolsa Pero estaban aquí Traía las de repuesto chicos Traía estas que están acá Entonces... Me dijo Mario Alejandra Pues dónde dejas esas Y no, no sé Y no sé No sé Las busqué en la bolsa esta Pero... Nunca las busqué en esta Es que en esta nunca Nunca he hecho nada No sé por qué estaban aquí Ay Alejandra Pues bueno Qué bueno que ya las encontré Voy a llevarme las dos Pues sí Voy a llevarme las dos Y voy a dejar una aquí en el... En el... Una la voy a dejar en la casa Para que... Para no traer yo las dos en la bolsa Ok, vamos a bajarnos Agarro mi agua Agarro esto Las agarro a ustedes Y vámonos De casualidad Llegué aquí a la tienda No de casualidad Vine a la tienda más bien Y miren este traje de baño Vino a buscar trajes de baño Para ir a Puerto Rico Qué bonito traje de baño Está bien No sé Los colores en vivo Se ven mucho, mucho más bonitos Que en cámara Llegué a la área de los zapatos Y miren este zapato Color rosita Dice color blush Vamos a ver A ver qué tal Ay, ay, ay Ay, qué precioso No manchen Está bien bonito Está bien diferente A todo lo que yo tengo Vamos a... Vamos a ver Acá, acá A caminar Ay Déjenme caminar Es que se siente raro Caminar con un solo zapato Miren chicos Ahí está enfrente Miren Me encanta cómo se ve Pero como son de plástico Miren Empiezan a sudar Ay no Están bien bonitos Disculpen, miren Traigo marcado Porque Pues traía los tenis Ay no Eso no me gusta No me gusta Cómo se ve eso Pero están súper padres Súper cómodos Sí, todo el pie empieza a transpirar Miren Todo el zapato más bien Atrás también se alcanza a notar La mera verdad Me gustaban mucho Chinga No, ya figuras Y están cómodos, eh Ay no No sé qué hacer No sé qué hacer Es que miren, miren Ahí se ven todo Se ve el sudor Se ve el sudor Como No el sudor Sino la humedad No, sí Amo estos zapatos Están preciosos Pero no No, no, no Sí les entra humedad Y ahorita les pregunté A unas señoras Que qué pensaban Y cuando los vieron Dijeron Están muy bonitos Pero sí se les ve la humedad A tus pies Y tienen unos agujeritos Aquí Miren Ahí están Esos agujeritos Es para que les entre aire Y no se vea esa humedad Pero No No Y son de misa Chicos Chingao Esos me gustaban Encontré Unos zapatos Más o menos No Parecidos Pero Con el mismo material Que me gustaron Pero abiertos Y Ya más tarde Se los muestro En la casa Ya voy saliendo Voy Voy por aquí Siempre salgo Por la salida De aquel lado Ahí por donde está Nordstrom En un lado Por ahí Siempre salgo O por Dix Me gusta siempre Estacionarme They're saying hi to vlog Ay Dios mío Estos muchachitos Siempre Siempre Cuando estás grabando O algo Ellos siempre Se acomodan Chicos Siempre 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 A veces Me da vergüenza A veces Los grabo Como ellos se ponen Pues digo Bueno Ya que Ok Vamos saliendo Entonces Como les digo Me dio vergüenza Si vieron mi cabra Ahorita Ay Dios mío Puse roja 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 Pero bueno Vamos a subirnos al carro Mi viejo me invitó A comer ahorita Y Pues le digo Déjame apagar rápido Los zapatos Y voy rapidín Está frío Chicos Ayer estuvo Súper caliente Miren aquí traigo La bolsa de la dealers Ayer estuvo Súper caliente Creo que 82 Creo Y hoy va a estar Más bien Hoy Ahorita está A treinta y tantos Y cayó un poquito De agua Supuestamente Iba a caer Hielo Pero no creo Que vaya a caer Hielo Dicen que va a caer A lo mejor Como a las Tres, cuatro De la tarde Pero no estoy segura Quién sabe Si vaya a caer Pero sí De ayer a 80 A 80, 82 Ahora A 36 Esto está Loco Loco, loco Pero ustedes saben Texas El clima Súper loco ¿Qué creen? También También me compré El traje De baño Ay, ay, ay Este año Quiero sacar Yo creo que La mitad De los trajes De baño Que tengo Ahí en la casa Ya están Bien viejos Chicos Tengo unos Que tienen Como 6, 7 años Yo creo Ya guardados Y Ya los voy a sacar Más que nada Porque Primero ya están Pasados de moda Y otra De que Los accidentes Pasan con los trajes De baño Y como que Si da miedito Entonces Voy a sacar Como la mitad De lo que tengo Ahí Y quiero Comprar Los trajes De baño Muchas personas Me dicen Que de una pieza No Pero ¿Saben qué? No sé por qué Me siento más cómoda Con los de una pieza Si me gustan Me encantan Los de dos piezas También No les voy a decir Que no Pero La mera verdad Los de una pieza Como que Como que No sé Me gustan Me llaman la atención Más bien Y ese que estaba El que les enseñé Desde que lo vi Cuando lo vi Mis ojos conectaron Con el traje de baño Me encantó Me gustó bastante Y dije Bueno pues entonces Vamos a ir a Puerto Rico Si Dios quiere Vamos a llevárnoslo Y sí pues lo agarré Y fue el único traje de baño Que agarré No compré ningún otro Hoy venimos A un lugar No venimos A Chili's No venimos A Olive Garden Ya ve que siempre Que me invita A comer Que nos invita A comer Mi viejo Siempre es Chili's O Olive Garden Y hoy no Hoy decidimos Venir a otro lado Vamos a comer Aquí Ya tengo chorros Que no como aquí Yo creo que Hemos venido Muy pocas veces A este lugar Pero Voy a dejar mi bolsa Aquí Sí voy a dejar La bolsa aquí No me la voy a llevar Por si por lo que Pero Ya tengo mucho Que no venimos A este lugar Yo creo Desde el año pasado El año antepasado El año pasado Si no mal recuerdo Y Vamos a ver A ver si está mejor La comida Es que La mera verdad Como que La comida No está Bueno La que yo he escogido No me ha tocado Muy 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 buena Pero Ay no me voy a desechocar Miren quien viene llegando Y viene bien pegadito A mi Estacionándose Llegamos aquí A los molcajetes Y Vamos a ver No sé que voy a pedir ahora Quiero pedir Como les digo Algo diferente Para A ver si me gusta Como dicen por ahí Otra oportunidad Otra oportunidad Aquí está mi viejo Miren el queso Nada más Que rico se ve Que es lo que le ponen Para que haga el fuego Un poquito Un alcohol ¿Alcohol? Un poquito Un alcohol Tomero mole Especialmente para eso Si De oxígeno Bueno También Bien Bien borrachos ¿Verdad? Yo pedí mi cafecito Miren aquí está Mi viejo Está texteando con Blake Porque parece que Ahora si viene Ay 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 Parece que va a venir Ahorita Va a venir A acompañarnos A comer No le No me pregunto Vas a ver el mole Yo quiero No sé Probar este A ver ¿Dónde estaba? Quiero probar algo Bien mexicano No sé Quiero No sé algo bien mexicano Pero Quiero probar algo Imitación a mexicano Carne adobada Se me antojó este Pero No sé No sé No sé No sé Camarones Camarones a la mexicana Le digo Mario Que aquí están Los tacos de brisket Bistec ranchero Y pollo poblano Pollo con mole ¿Te vas a pedir Pollo con mole? Ya Deja ese teléfono Tú Nada más con el teléfono Nada más con el teléfono En la mano Ay 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 Déjenme vengarme chicos Porque así me dice él a mí Ok Vamos a probar el quesito Vamos a ver Qué tortillas Ay A ver Vamos a ver Y son de harina ¿Tú querías de maíz? Le preguntamos ahorita Que venga con la leche No Se me hace que Si son puras de harina Si son puras de harina La tortilla se ve rica Miren Y el queso también Vamos a ver A ver Qué onda Llegamos a la casa aquí Terminamos de comer Y aquí estamos Y ahí están Los Marios Ahí está Blake Ahí está Ese juguete Que le regalamos Al Diego Que ni siquiera Le ha hecho caso El cabrón Nada más un ratito Ahí anda la Grecia Jugando con él Diego Hazlo por acá mamá Porque no lo han visto Diego Diego ¡Ey! Mirenlo Ahí está La cara Anda todo mareado Anda Y ahí está la Camila Camila Mirenla Mirenla Esa niña Se vuelve loca Con Diego Se vuelve Grecia Agárralo bien No se te va a caer Él se hace A ver Tráelo Tráelo mamá No Llega a Diego Chicos Y Grecia No lo quiere soltar nunca Siempre es una pelea Ok sí Ok ¿Qué? La cara que tiene Mira ¿Qué tienes? Diego Sonríe Ey ¿Qué? ¿No te gusta la cámara? ¿No? ¿No te gusta la cámara? Diego Está ando manchado de chocolate todavía ¿De qué le dieron? Es que ahorita allá en el restaurante Le dimos una galleta A Mario le dio una Fuimos Es que andábamos comiendo nosotros Allá cuando Blake habló Que venía Y le dijimos que se fuera Para allá con nosotros Anda Le compré este Este trajecito también No está bonito Me gustó bastante Diego Vámonos 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 Ya nos vamos Voy a llevar a Camila ¿Eh? ¿A qué hora Sabes a qué hora cierran las uñas hoy Gracia? ¿Sabes a qué hora cierran? A 7 Seis y medio Seis y medio ¿Por qué quieres ir tú? No Ya lo hiciste Mira, mira, mira Es que tengo que llevar a Camila también Porque tiene cita En el En el terapista ¿Sí verdad hija? ¿Tienes terapia? Tienes cita ahorita a las 5 Y ya Ya se nos hizo tarde Ya nos vamos Dejé a la Camila rápido Ahí en la terapia Llegó la muñe también Y ahorita estamos en fila Porque ya vamos a llegar A El lugar de las uñas No voy a ir al mismo lugar Que fui la vez pasada Aunque esté cerquita De la casa No voy a ir ahí A lo mejor fue Mala experiencia A lo mejor fue La hora A lo mejor No sé Pero no me quiero arriesgar otra vez Y luego traigo a la Grecia Pero Si quiero checar otro lugar Que está aquí Cerquita es a donde venimos Siempre en Parkland Pero Otro lugar que está aquí Voy a ver Qué tal está ahí Vamos a ver Traigo las uñas Hecho un desastre Miren mis uñas No manchen Ok Estuvo viendo Grecia Los reviews De esta tienda A donde quería llegar Bueno a las de las uñas Hasta Legacy Nails El spa Y dice Grecia Que las uñas se ven bien feas Dicen no mami Ahí no Mejor vamos al lugar de siempre Entonces vamos a ir Al lugar de siempre Pero Necesito pararme aquí En James Avery Porque Quiero comprarle El regalo A Es aquí Sí Quiero comprarle El regalo A Ali La que enseñara Ya encontré Lo que le voy a regalar Le voy a llevar La cadenita esa En la 1, 2, 3, 4 Y le voy a comprar El ¿Cómo se dice? El Charm Este que está aquí El de los 15 años Ya pues Ella le va a ir agregando Lo que ella quiere Ahorita Las muchachitas De hoy Chicos No les erras En Comparar Esta marca No es lo más económico Pero es Buen precio Digo que no es cara Porque Siendo sinceras Para las quinceañeras Siempre uno regalaba Antes Antes Uno regalaba Como oro Para Para las quinceañeras Y ahorita las quinceañeras No quieren oro Chicos Ahorita quieren ellas Bueno La mayoría De las muchachitas Quieren ahorita De esta marca De joyería De la James Avery Y Pues bueno Le compré El brazalete Le compré El de quince años Y Le compré Una pelota De fútbol Entonces Ella es buenísima En el fútbol De hecho Está en el Equipo De la escuela Y Es buena en eso Y le compré La pelotita también Ahorita se las enseño Comandamos a las carreras Vamos a bajarnos rápido Pues sí Y caímos otra vez Aquí Al Resort Nail Spa Y Pues nos vamos a hacer las uñas Rapidito chicos Ahorita regresamos Y Ahorita les muestro esto Estoy intentando Colocar el tripié Y espero que no se caiga Es que puse El teléfono En el tripié Que tengo aquí Y Como que se está resbalando Llegamos de las uñas Ahorita Y Ahora sí Me las dejaron bien Ahora sí Me gustó Como me quedaron Mis uñas Miren El color Que Les hice caso Finalmente Les hice caso Y me puse otro color Me puse este color Que está aquí Y le pregunté A mi viejo No sabía Qué color escoger Le pregunté A mi viejo Que cuál color Cual color Me ponía Y me dijo Un verde Es lo más parecido Al verde Que me pude poner Es como verde A su lado O algo así Y pues bueno Así quedaron las uñas Me encantó El shape También Me gustó mucho La forma Que les hicieron Ahí se alcanzan A ver A notar bien Y Pues bueno Los zapatos Los zapatos Que compré Ayer Ayer Oiganla Hoy Fueron estos Están en su caja Y Ya lo saqué Porque se lo estaba Mostrando a la Gigi Chequen Son estos Que están aquí ¿Se acuerdan Que los otros Eran casi del mismo color Y del mismo material? Pues sí Compré algo parecido El tacón Chequen Qué chulo está Está bien bonito Y Yo pienso Que estos zapatos Los voy a usar En el verano Los voy a dar Mucho uso Espero que sí Les dé mucho uso En el verano Pero Me voy a llevar Estos Y me voy a llevar Otros zapatos Para la boda Porque No sé No sé No sé No sé No sé Para la boda Para la quinceañera Más bien Sí Son estos Y me gustaron Un montón Pero ya los voy a sacar De la De la caja Como les digo Como no No me los me di con el vestido Me voy a llevar Estos Y otros zapatos Para ver Qué rollo Me encantaron De verdad Son 6 6 Sí 6 6 Tengo el pie chiquito Chicos Miren Se ven chiquitos Porque sí Tengo el pie chiquito Y La otra cosa Que les dije Que había comprado Fue el traje de baño Espérenme Es que estoy Tirando Sacando toda la basura Me gustaba esta cajita Porque miren La puedes usar así La puedes usar De esta manera Entonces Me gustaba Pero pues Se va la basura Aquí tengo esta bolsa Que está acá Dice Dillard También Y tengo varias cosas Que compré Compré un Compré un trajecito Como para ir a Puerto Rico Un trajecito Veraniego Que es como Más o menos Sport Pero Como yo siento Que lo puedo usar allá Está el ticket aquí Lo voy a poner ahí En un lado Y el trajecito Que les digo Es este Está bien bonito Es color amarillo Chicos Ahí si se Si se les fría la pupila Ahí disculpenme Por el color Está así Es este amarillo Que está acá Y luego Está este short Que me encantó Miren Que bonito Me gusta mucho Que no te aprieta De aquí De 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 la cintura Chequen De la parte De Oh Esa es la parte De enfrente No te aprieta La cintura Y luego Trae short Si Si trae short Y pues Si Lo compré Este junto Como para andar allá Así Y Otra cosa Que compré Fueron Unas cosas Que Ah El traje de baño El traje de baño Me encantó Este traje de baño Chicos Lo amé Desde un principio Chequen Los detalles Que tiene El traje de baño Esta Esa parte Me gusta mucho Me gusta demasiado Esto De verdad De verdad Me lo quiero probar Yo creo que Si me lo voy a tener que probar Antes de llevármelo A Puerto Rico Lo que pasa es que Esto tiene Esponja Y por eso me gustó Porque tiene Su esponjita Pero No sé El material Como que No sé Me gusta demasiado Demasiado Este traje de baño Me enamoró Desde que lo vi Entonces Ese fue el traje de baño Otra cosa Que compré Oh Estas estaban en oferta Las compré Porque estaban en oferta Estaba Este Este crop top No Este Sportbra Que me costó 10 dólares Con 15 centavos Esta Si Y es de la marca GB Esta marca Si es un poquito Más cara Creo que si Estaba de 29 dólares A 10 dólares Este color Lo compré Porque ese color No lo tengo Definitivamente Del Sportbra No lo tengo Pero También Estaba en la blusa Que también estaba En oferta Es esta Que está aquí Miren Está muy bonita Bonita Sencilla Para hacer ejercicio También Y es el mismo color Del top Y esta creo que También me costó 10 Oh 11.90 11.90 De 34 dólares Ahí está Y la otra Que compré Es igualita 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 Y es en morada Gracia Ponlos Ponlos Con esos zapatos Gracia se anda Probando mis zapatos Oh Mírenla Hey Mírenla Mírenla Con mis tacones Disculpen chicos Es que estaba Platicando con ella Y Este tripino No funciona Ya Se cae Me lo vas a robar Ponme esos zapatos Con estos Ahí en el vestido Lo tengo O en el piso Ok Que no se te olvide Si Que les iba a decir Chicos Me manché La blusa Esta suéter Blusa Suéter Como se llame Está tan bonito Lo uso tanto Pero Lo manché De esmalte Lo manché De aquí De acá 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 Tiene otra mancha Y ustedes saben Que el esmalte Ya no se quita No En la ropa No En la ropa No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que yo siento Que ese tripié Con el peso De la cámara No puede Por eso Se cae Se va cayendo Cada rato Pero no sé mucho Como graba En esa altura Hija These are granny Street sexes Julie Me acabas de decir Que si están bonitos Y ahora dices Que son de abuelita Miren esta Un pozo Le estoy diciendo Que son de abuelita Y gracias Se anda mirando La ropa Que es lo que se va a poner Mañana Pero caminas Como cuando Y también te pasas Y esto Como take it out Así Que se salen No Pues Si No tienen No tienen agarradera That's weird That feels weird Si Habla español Gracia Y pues les decía Que esta Mucha interrupción Ahorita Esta blusa Ya se echó a perder Ya no Ya no La voy a La voy a tener que tirar Porque Pues ya me la van a echar Esmalte Pero bueno chicos Ya me voy a dormir Ya es hora Ya ahorita Yo creo que Mañana vamos a salir Temprano en la mañana Y No sé Que nos vamos a irnos Yo creo que Nos vamos a ir arreglados De aquí Porque no creo que Nos vayan a tener Cuarto de hotel Temprano Me estoy echando El desmaquillante No creo que nos vayan a tener Cuarto de hotel temprano Porque no vamos a llegar A la casa de los compadres Ahora No vamos a llegar ahí Porque pues Nosotros tenemos que ser Como Más Como Como se dice A lo mejor Conscientes chicos Que a lo mejor Mis compadres Van a tener visita Entonces Pues nos queremos Quedar en otro lado Para que pues Ellos reciban a su visita Ellos siempre nos reciben A nosotros Pero a lo mejor Van a tener más visita ¿Mande? ¿Dónde vices? Allá Ahí en la entrada Ahí Por el espejo Ok Está el Vestido Ahí donde está el vestido Ven Grecia Ay Me estoy desmaquillando Sácame una toallita Ok ¿Cómo me veo? Como un clown ¿Qué? Como un clown Un payaso ¿Me veo como un payaso? Sí No veo Pásala Capaz de que hasta Me pinté los dientes Busca un cambio Gigi Busca un cambio Y ya Haz la maleta Por favor Porque mañana No quiero que estés batallando ¿Es lo que se va a llevar así? Pero es que un payaso Sí, así va a ir Pero bueno Ya me estoy quitando El maquillaje Ahorita Como les digo Ya no vamos a dormir El labial que traigo Chicos No se me quiere quitar Miren Por nada del mundo Yo leí varias pasadas Es Este de la marca Covergirl El que utilicé Es el color 640 Esos están bien buenos Me gustan mucho Pero bueno Los quiero un montón Me voy a seguir desmaquillando aquí Ya no vamos a dormir Ya vamos a descansar Como les digo Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau H проц Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.